¿Qué es lo que se ha gastado en los recursos de inversión? Segundo, algo similar respecto a la sequía, que es un tema real y no solamente nos interesa las medidas de corto plazo, sino que quién se va a hacer cargo de aquello. Es un tema muy importante para las regiones, transporte público. Los recursos a espejo de San Santiago, todo indica que por cada peso que se invente en Santiago, para esos lindos fusos de electromovilidad que nadie se opone, aquí no llega a refiere nada de eso y los recursos no van directamente al tema de transporte y se usan en otros fines. Todos muy loables, pero que deberían hacer los ministros respectivos. Lea si es la letra para pescadores, consultorios de salud, etc. Entonces los recursos querían ir a mejorar la tarifa, a mejorar las máquinas, a mejorar la frecuencia del transporte público en regiones. Lo que se está haciendo es que se toman esos recursos y se están llevando a otros fines. Y esto hace parte de la discusión que va a tener. Bueno, yo creo que esto fue un baño realidad finalmente que tuvo el Ministerio de Hacienda. Ustedes vieron que el Ministerio de Hacienda fue sistemáticamente reduciendo sus expectativas de crecimiento, pero siempre por detrás del mercado y por detrás de los analistas en general. La última que estuvo acá fue el mes de junio, que le esperamos 3,2 para este año. Recuerdo perfectamente, de un rango y un paréntesis que sea 3,2. Hoy día es lo mismo que quedamos en qué, 2,5, 2,6, 2,6. Entonces, tenemos un sinceramiento a la cifra y eso está bien, que lo sinceremos a la cifra. ¿Queremos crecer más? Sí. ¿Hubo un buen indicador de la imagen recientemente? Sí. Hay que decirlo sí y tres veces sí. Porque si hay un buen indicador económico, nos va a ir mejor a Chile en general y a la familia chilena. Entonces, yo me alegro de esa cifra. Lo que sí es trabajar con cifras reales.